Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, muchas gracias por participar y con nosotros en este segundo webinar de la Seram. Sabéis que el primero tuvo mucho éxito, tuvimos ciertos problemas técnicos, culpa de la inexperiencia y de la situación tan complicada. Pero bueno, estamos cambiando la plataforma para mejorar, queremos que pueda acceder mucha gente y por eso estamos haciendo este experimento de hacerlo en dos plataformas a la vez. Tenemos que agradecer mucho a nuestro responsable técnico, Gabriel Morales, que está dándonos el soporte y vamos a empezar. Bueno, yo me voy a presentar. Yo soy Pablo Valdés, soy actualmente presidente de la Seram. Estoy coordinando todas estas actividades que hacemos en relación con la infección COVID-19, que creo que es muy importante que las difundamos mucho. Y en el día de hoy, desde el primer día, hablamos un poco de la introducción de lo que es esta infección. Y hoy vamos a hablar ya de dos temas de la infección un poco más avanzada, que es un poco ver qué pasa con la radiografía de los pacientes ingresados y luego, sobre todo, el papel y también el papel de la ecografía. Para eso, tenemos dos ponentes de primera línea. En cuanto a la ecografía, va a hablar Iván Volmer, que es especialista senior del servicio de radiología del Hospital Clinic de Barcelona y además es responsable científico de la SEICAD. Tiene un tutorial hecho de ecografía torácica excelente y nos va a aportar muchísima información y conocimiento y sabiduría al respecto. Y luego, en la segunda parte, que es la evolución de los pacientes ingresados, va a hablar Luis Gorospe. Luis Gorospe es radiólogo torácico del Hospital Ramón y Cajal y además es responsable de formación de la Seram. Bueno, sabéis que el Hospital Ramón y Cajal es, tristemente, uno de los que tienen más o de los que más casos tienen en España y esto ha hecho que tengan una experiencia tremenda y nos van a explicar cómo lo han visto, lo que están haciendo y demás. Con toda su experiencia, que digo que hay pocos hospitales que la tengan en todo el mundo. Ya sin más, os recuerdo que las preguntas las podréis ir haciendo en el chat en directo aquí en el YouTube. Yo las iré anotando y al final, cuando demos las dos charlas, ya irán respondiendo los ponentes en directo también con sonido e iremos anotando cosas. Al final también, estas charlas os recuerdo que estarán disponibles en la plataforma de la Seram y también las preguntas. Y ya sin más, vamos a empezar con la primera charla, os recuerdo, que es de Iván Volmer, la ecografía torácica. Hola, soy Iván Volmer. Soy Iván Volmer, radiólogo especialista senior del Hospital Clínic de Barcelona. Y en los siguientes minutos vamos a hablar del papel de la ecografía de tórax en la infección por COVID-19. Este va a ser el índice de las diapositivas que vamos a presentar. En primer lugar, hablaremos del papel de la ecografía en las neumonías, la afectación pulmonar por COVID-19 y revisaremos brevemente la semiología ecográfica de COVID-19, el diagnóstico diferencial que podemos establecer y el seguimiento de los pacientes con COVID-19. Respecto a la ecografía de las neumonías, me centraré únicamente en algunos metanálisis que se han publicado en los últimos años y en los que podemos ver que la ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las neumonías. El primero de los estudios de Pereda y colaboradores publicados en Pediatrics en el año 2015 se refiere exclusivamente al estudio de niños y lo que vieron es que, como limitaciones, existen pocos estudios centrados únicamente en pacientes en población pediátrica y que los diversos estudios que podían ser incluidos estaban hechos con pocos pacientes. No obstante, vieron estos buenos resultados y como conclusiones presentaban que la ecografía es una alternativa a los métodos convencionales. Por otro lado, tenemos otros dos estudios realizados ya en pacientes adultos, el de Chávez y el de Yeh, publicados en el 2014 y 2015 respectivamente, en el que encontraron también una elevada sensibilidad y especificidad de la ecografía y quizás destacar el publicado en PLOS ONE en el que comparaban la ecografía con la radiografía de tórax, que es la práctica habitual. Vieron que los resultados de sensibilidad son muy superiores por parte de la ecografía con una especificidad prácticamente idéntica entre ambas técnicas. Y también fue interesante una de las conclusiones en la que establecieron que la ecografía superior a la radiografía de tórax sí tenemos en cuenta en los estudios en los que se realizaba la TCE como patrón oro para el diagnóstico de neumonía. Con todo ello, podríamos pensar que la ecografía podría ser útil en el estudio de los pacientes con COVID-19 y simplemente, como el otro ponente ya hablará de los hallazgos radiológicos y de TCE, centrarme en este Radiology en el cual nos hablan de los principales hallazgos identificados por TCE en los cuales vamos a ver que muchos de estos hallazgos los podemos identificar ecográficamente. Vemos que la mayoría de pacientes van a presentar opacidades en vidrio deslustrado, consolidaciones, patrón en empedrado y que esta distribución va a ser bilateral y en un elevado porcentaje periférica. No voy a centrarme mucho en los hallazgos ecográficos porque para eso ya elaboramos un tutorial que tenemos en la página web de la SERAM y también en la página web de la SEOS, donde se explica específicamente cómo hay que hacer el abordaje ecográfico, la exploración de estos pacientes y punto por punto los posibles hallazgos ecográficos que podemos encontrarnos. Básicamente y como resumen, lo que vamos a ver en los pacientes con COVID-19 es una pérdida de la aireación del parenquima pulmonar y esto es lo que podemos encontrar con ecografía. Cuando tenemos una completa aireación en el parenquima pulmonar lo que vamos a ver es una línea pleuropulmonar fina con líneas A que se denominan y esto es el aspecto normal de un pulmón en ecografía. Esto es una exploración dinámica, veríamos movimiento de la línea pleuropulmonar, pero conforme vayamos perdiendo la aireación del pulmón van a aparecer una serie de artefactos que nos van a indicar la existencia de patología. En primer lugar lo que nos vamos a encontrar son líneas B que son estas imágenes verticales que se extienden desde la línea pleuropulmonar hacia el interior del pulmón y estas líneas B conforme se pierda el aire dentro del pulmón van a encontrarse de forma más cercana y a veces confluyendo dándonos una imagen que podemos denominar de pulmón blanco que serían estas áreas que ven aquí señaladas. Y finalmente cuando ya no existe aireación en el pulmón lo que nos encontramos es con la denominada hepatización y la aparición de estas consolidaciones que pueden tener broncograma aéreo en su interior que son estas imágenes lineales, tubulares, hiperecogénicas ramificadas. Pues estos brevemente son los hallazgos que podemos encontrar, aunque las líneas B podemos encontrarlas en pacientes normales y es habitual sobre todo en las regiones basales y posteriores de ambos pulmones encontrar mayor número y de forma más frecuente que las porciones en las regiones superiores. Cuando estas se encuentran aumentadas, incrementadas en número en un espacio intercostal debemos asumir que esto es patológico. Otro hallazgo que podemos encontrar, aparte de las líneas B, como ven aquí, que están agrupadas, podemos encontrar pequeñas consolidaciones subpleurales como la que ven marcadas aquí con la flecha amarilla. Y de forma quizás más importante lo que podemos llegar a encontrar son engrosamientos de la línea pleural, como ven aquí, con irregularidades en la línea pleural. Estas pequeñas imágenes nodulares que dan este aspecto tan irregular de la que debería ser una línea hiperecogénica lineal, como hemos visto en ejemplos anteriores, esto se pierde y nos aparecen además de esto áreas parcheadas de pulmón blanco y líneas B. Aquí vemos otro ejemplo en el cual vemos engrosamiento pleural y también estas irregularidades de la línea pleuro-pulmonar con zonas de pulmón blanco y líneas B. Esto es importante reconocerlo porque estos hallazgos son los que nos van a hacer pensar que el paciente está desarrollando fibrosis y probablemente tenga un peor pronóstico. Esta tabla de diagnóstico diferencial lo que quiero indicar son algunas de las cosas que además podemos encontrar en este tipo de pacientes. Estos pacientes pueden complicarse también con neumonías que van a presentar una ecogenicidad variable con una morfología irregular de contornos también irregulares, normalmente aserrados, y que usualmente vamos a encontrar broncograma aéreo en su interior y de forma muy frecuente va a ser un broncograma aéreo móvil. En aquellas neumonías que vengan producidas por obstrucción aérea central podemos encontrar broncograma líquido y usualmente vamos a encontrar también derrame pleural asociado. Los pacientes también pueden desarrollar atelectasia, sobre todo aquellos que están intubados, normalmente van a ser moderadamente ecogénicas, con una forma variable, los contornos pueden ser normalmente bien delimitados, y el broncograma también puede ser frecuente aunque usualmente va a ser estático. Otro hallazgo que podemos encontrar en estos pacientes y que cada vez vemos de forma más frecuente es el tromboembolismo pulmonar o quizás fenómenos trombóticos endovasculares en las arterias pulmonares y en un porcentaje no despreciable de casos puede ir asociado a infartos pulmonares, que son los que podemos ver en ecografía. Estas consolidaciones van a ser hipoecogénicas, con una morfología triangular de contornos bien delimitados, no van a presentar broncograma aéreo en su interior, como mucho lo que pueden presentar es en el vértice del triángulo un punto ecogénico que corresponde al bronquiolo central y usualmente van a presentar un derrame pleural focal en el punto donde se encuentra el infarto y que puede ser difícil diferenciar el límite entre el derrame pleural y el parénquima pulmonar necrosado o loicofactado. En los pacientes con COVID-19 lo más frecuente es encontrar pequeños focos subpleurales irregulares que no acostumbran a presentar broncograma aéreo, no así los que sean de mayor tamaño que sí pueden presentar broncograma aéreo y puede ser móvil, igual que las neumonías bacterianas, y sobre todo predominarán otros hallazgos como las líneas B que pueden encontrarse separadas o agrupadas, las irregularidades subpleurales y es muy raro encontrar derrame pleural asociado. Respecto a la vascularización o al contraste ecográfico, de momento no existen artículos publicados que nos expliquen cómo se presentan los pacientes con COVID-19. Y revisamos brevemente lo que hay publicado hasta el momento en la literatura. Tenemos algunos que report, como el que mostramos aquí a la izquierda, en el cual nos indican que la ecografía puede ser útil en estos pacientes y sobre todo lo que nos explican es que están realizados con sondas portátiles conectadas a dispositivos móviles, a tabletas. El artículo de la derecha es una carta al editor, al Lancet Respiratory Medicine, también en este año 2020, en el que proponen que se haga exploración ecográfica a estos pacientes para no tener que desplazarlos a los equipos o a los departamentos de radiología. También promueve la utilización de sondas portátiles conectadas a tabletas y es interesante que lo proponen para evitar la propagación de los contagios y dentro de la exploración clínica a los pacientes. Esta es otra carta al editor, en este caso un radiología, en el cual comentan su experiencia inicial con 12 casos con sospecha de COVID-19 y que acuden a urgencias con una clínica parecida a una gripe. En este estudio no hubo ningún paciente que tuviera criterios de distrés y en todos ellos se les realizó TC y ecografía torácica. Todos los pacientes mostraron hallazgos en ambas exploraciones. Los 12 pacientes presentaron un patrón difuso de líneas B parcheadas y en solo 3 casos encontraron pequeñas consolidaciones posteriores. Y todos estos hallazgos tuvieron una muy buena correlación con los encontrados por TC. Y quizás este es el artículo más interesante, aunque solo con 20 pacientes, todos ellos con COVID-19, exploraron 12 regiones en cada hemitórax y vieron que existía una muy buena correlación con la clínica y con los hallazgos de TC. Y aquí tenemos este cuadro del artículo en el cual vieron que existía esta muy buena correspondencia entre los hallazgos de TC y los de ecografía torácica. Vieron que lo que podemos encontrar son engrosamientos de la línea pleural. Líneas B, que es el hallazgo principal, que pueden ser multifocales, encontrarse agrupadas o de forma dispersa por el parénquima pulmonar. También encontraron pequeñas consolidaciones subpleurales y consolidaciones que podían ser tanto lobares como translobares. También encontraron que el derrame pleural es raro y que todos estos hallazgos se encontraban de forma difusa por el pulmón. Y quizás como conclusiones que podamos extraer, el hallazgo principal es encontrarnos líneas focales B como el hallazgo principal en estadios iniciales en pacientes con infecciones leves que el síndrome alveolo-intersticial, es decir, la coalescencia de líneas B, zonas de pulmón blanco y regularidades supleurales se ve en aquellos pacientes que están graves y que van progresando y que conforme los pacientes van remitiendo los síntomas y la afectación vuelven a encontrarse las líneas A y los parámetros de ecografía normal y que el engrosamiento de la línea pleural es el que vemos fundamentalmente en los pacientes con fibrosis pulmonar. Como conclusión, estos autores proponen que la ecografía tenga su papel en el diagnóstico, en el seguimiento y también en la monitorización de las maniobras de reclutamiento como ya se ha visto en múltiples artículos en otros contextos. También puede ser útil en la valoración de respuesta al de acúbito prono y como ayuda en la decisión acerca del manejo del respirador para decidir cuándo el paciente puede ser extubado. Como conclusiones, creo que la ecografía torácica puede ser útil en el diagnóstico y manejo de los pacientes previene el desplazamiento del paciente y la posibilidad de contaminar los equipos de radiología debería realizarse a pie de cama dentro de la exploración del paciente y probablemente ya como conclusiones más personales creo que deberíamos enviar las imágenes a sistemas de archivo PAX para que pudieran ser revisadas y valoradas por médicos expertos y la necesidad de obtener estudios con un mayor número de pacientes para establecer el papel real de la ecografía torácica en la infección por COVID-19. Muchas gracias por vuestra atención Bueno, pues muchas gracias Iván Os recuerdo a todos los que estáis aquí en el chat que podéis ir ya apuntando vuestras preguntas todos los comentarios que queráis y estas preguntas, como os voy diciendo se las iré anotando y las al final los dos ponentes los irán comentando Por favor, ir poniendo las cosas conforme se les ocurra porque si no al final salen todas de golpe y no damos abasto Vamos a seguir vamos a seguir con la siguiente charla como os había comentado esta charla es para ver la evolución radiológica de los pacientes ingresados la palabra Luis Gorospe que es radiólogo del hospital Ramón y Cajal Insisto, todas las dudas que se nos vayan ocurriendo las vais poniendo en el chat vamos tomando nota y al final os respondemos a todas Bueno, muchas gracias Muy buenas tardes a todos me llamo Luis Gorospe Sarsua soy un radiólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid y voy a hablar sobre la valoración con técnicas de imagen del paciente COVID-19 ingresado Soy radiólogo torácico no tengo conflictos de interés ni he recibido ningún tipo de remuneración por dar esta charla y pido disculpas de antemano si el contenido o la forma de presentarlo no nos satisface a todo el mundo En la primera mitad de la charla vamos a hablar sobre logística y preparación de cada departamento de radiodiagnóstico en lo que respecta a máquinas circuitos de pacientes y radiólogos En esta primera mitad también vamos a hablar sobre las dos técnicas de imagen por excelencia en esta patología que son la radiografía y el TAC de tórax y para acabar la primera parte hablaremos también sobre el informe radiológico En la segunda mitad de la charla vamos a repasar casos de mi hospital casos con evoluciones favorables casos con evoluciones desfavorables y por último también vamos a hablar sobre hallazgos radiológicos tanto torácicos como extratorácicos que estamos viendo en pacientes ingresados con COVID-19 Cada hospital o mejor dicho cada departamento debe desarrollar su propio plan de contingencia y elaborar procedimientos y protocolos personalizados para la realización de estudios radiológicos en pacientes COVID-19 ingresados Con respecto a las máquinas y salas idealmente deben diferenciarse áreas sucias y limpias Es preferible también siempre que sea posible realizar el menor número de portátiles en pacientes ingresados para mejorar la calidad de las radiografías de tórax Eso implica trasladar a los pacientes en sillas de ruedas al departamento de radiología Con respecto a los circuitos deben habilitarse siempre que se pueda pasillos y ascensores exclusivos para pacientes con COVID-19 Eso va a facilitar enormemente el traslado de los pacientes desde las plantas al servicio de radiología Por último con respecto a los radiólogos debe potenciarse la sección de radiología torácica con médicos adjuntos de otras secciones y también con residentes mayores a poder ser en tres turnos mañana, tarde y noche En esta diapositiva podéis ver cómo se ha preparado y organizado mi hospital El Hospital Ramón y Cajal es un hospital grande con unas 850 camas en condiciones normales En embargo fijaros cómo la semana pasada había más de mil pacientes ingresados con COVID-19 y nos convertimos como otros hospitales grandes de la ciudad en un hospital monográfico Aproximadamente un 10% de los pacientes estaban en unidades de cuidados intensivos En urgencias disponemos de un TAC multicorte para pacientes COVID-19 un ecógrafo y dos equipos de radiología convencional Para todo el hospital solo tenemos dos equipos portátiles para hacer radiografías en pacientes encamados y en el departamento de radiología hemos reservado dos equipos de radiología convencional para pacientes con COVID-19 y un equipo de TAC por si acaso no era suficiente con el TAC de urgencias Algunos días en el pico de la pandemia hemos llegado a informar más de 500 radiografías de tórax pero hemos conseguido que menos del 20% sean portátiles lo que eso significa es que hemos intentado trasladar a la radiología la mayor parte de los pacientes ingresados porque pensábamos que así mejoraba mucho la calidad de las imágenes con respecto a la que se obtiene con equipos portátiles Los radiólogos nos hemos organizado en tres turnos de trabajo mañana, tarde y noche por la mañana cuatro radiólogos informando radiografías en tiempo real cuatro radiólogos por la tarde y dos radiólogos por la noche y desde hace aproximadamente 15 días pues estamos constatando un aumento en el número de estudios tanto torácicos como estatorácicos en pacientes ingresados con COVID-19 al tiempo que también estamos percibiendo que disminuye de forma significativa el número de pruebas que piden en urgencias vamos a hablar ahora de la adecuación de las pruebas de imagen en el paciente COVID ingresado bueno tenemos que partir de la premisa de que no existen recomendaciones generales únicas sobre el seguimiento radiológico de neumonías bélicas en pacientes ingresados y dicho esto bueno pues cada hospital tiene que desarrollar como he dicho antes su propio protocolo lo que está claro es que la situación clínica del paciente es la que debe guiar siempre la necesidad y la indicación de una prueba de imagen en general vamos a ver en la charla que existe una correlación clínica analítica y radiológica en general no siempre pero en la mayor parte de los casos así es y de hecho bueno pues están correlacionando diferentes parámetros clínicos como la fiebre la disnea la saturación de oxígeno analíticos como la proteín acereactiva la linfopenia el dímero D la velocidad de sedimentación etcétera con la gravedad radiológica no se trata de confrontar la radiografía y el TAC de tórax cada centro debe emplear la técnica que considere más oportuna en función del volumen de pacientes que tenga y también de su capacidad para realizarlas e informarlas en tiempo real en nuestro hospital ahora mismo pues no es una opción realizar TAC a todos los pacientes que quisiéramos bueno pues en esta diapositiva os he comparado en una tabla la radiografía de tórax y el TAC de tórax cuando vamos a hacer una radiografía de tórax bueno pues obviamente depende de la situación clínica del paciente está claro que no hay que hacerla de forma rutinaria todos los días salvo que el paciente lo requiera y en principio pues me parece razonable hacerlo cada tres o cuatro días siempre que podamos vamos a intentar hacer una proyección posterior y lateral y por último deciros que no es necesario al menos en el momento álgido de la pandemia no es necesario hacer de forma rutinaria una radiografía antes de dar de alta al paciente para evitar situaciones de atasco en pacientes en el hospital con respecto al TAC de tórax bueno pues igual que con la radiografía lo vamos a hacer en determinados escenarios clínicos no siempre y no de forma sistemática cuando se haga pues normalmente hay que hacerlo es suficiente hacerlo sin contraste intravenoso salvo que se sospechen complicaciones y puede hacerse un protocolo de baja dosis en pacientes jóvenes el grosor de corte es suficiente con un grosor de un milímetro milímetro y medio aunque si os tengo que decir que en muchos casos vais a ver artefactos de movimiento porque los pacientes no colaboran son mayores o por la disnea que tienen a veces no son capaces de aguantar la apnea las indicaciones habituales en mi hospital para hacer TAC son las siguientes paciente ingresado con PCR persistentemente negativa cuando existe una sospecha diagnóstica alternativa cuando sospechemos complicaciones por ejemplo el trombombolismo pulmonar o elevado trauma también cuando hay una disociación clínico radiológica es decir cuando veamos una radiografía de tórax relativamente normal y sin embargo pues la situación clínica del paciente no es buena y por último también he puesto cuando la radiografía de tórax es difícil por ejemplo algunos pacientes con alteraciones posquirúrgicas o con un engrosamiento pleural muy importante hay veces que en la radiografía de tórax es difícil interpretar los hallazgos y en esos casos hacemos un TAC bueno pues en esta diapositiva vamos a hablar del informe radiológico con respecto a la información clínica bueno pues desgraciadamente los clínicos no siempre proporcionan información clínica relevante en la petición muchas veces ponen pues COVID-19 o control de neumonía pero no nos ayudan mucho para poder implicarnos en la conclusión eso es así y hay veces que nos queda más remedio que ir a la historia clínica del paciente y ver cómo está con respecto al informe propiamente dicho bueno pues he puesto ahí entre comillas al grano y en tiempo real yo creo que eso se entiende yo creo que los clínicos agradecen bueno pues que no hagamos unas descripciones muy barrocas ni nos recreemos en los hallazgos radiológicos sino que vayamos pues eso al grano y que hagamos el informe lo antes posible creo que eso también lo agradecen lo agradecen mucho por eso he puesto ahí en tiempo real también creo que en los pacientes ingresados es especialmente importante concluir nuestros informes con una de estas tres categorías mejoría radiológica empeoramiento radiológico o estabilidad eso es importante tenemos que comparar con estudios previos y tenemos que intentar demostrar un patrón evolutivo no siempre es fácil pero tenemos que hacer ese esfuerzo e intentarlo si el paciente ingresa en la uvi tenemos que prestar atención a la presencia de vías centrales a los tubos endotraqueales a la presencia de signos de barotrauma etcétera eso hay que estar también pendientes y aunque creo que se comentó en el primer webinar de hace unos días bueno pues os he repuesto aquí un poco cuando tenemos que pensar en un diagnóstico alternativo o concomitante porque los pacientes con COVID también pueden tener otras patologías torácicas cuando veamos que predominan los nódulos el derrame pleural la cavitación la afectación de un único lóbulo o haya muchas adenopatías en esos casos tenemos que pensar en patología alternativa en esta diapositiva os he puesto el CORRAD lo he sacado de la página web de Radiology Assistant el CORRAD es un sistema estandarizado de informe para pacientes con sospecha de COVID-19 sin embargo yo creo que es utilidad mayores en pacientes en urgencias por tanto no es útil en el contexto de pacientes ingresados solo se inspira en hallazgos de TAC no en hallazgos radiográficos y los hallazgos deben correlacionarse con la clínica y con la duración de los síntomas en la tabla de la derecha os he puesto también los hallazgos típicos que aparecen en el TAC en pacientes con COVID-19 con respecto a la estratificación de la severidad bueno pues hay dos formas de cuantificar la gravedad de la enfermedad una es mediante una estimación visual o cualitativa que creo que es útil para radiólogos torácicos que se dedican al tórax y otro es la estimación cuantitativa mediante puntajes o scores que creo que puede ser más útil para radiólogos que no se dedican al tórax de forma habitual también me parece mejor concluir nuestro informe con términos cualitativos descriptivos como mejoría empeoramiento estabilidad afectación leve afectación moderada afectación grave que con un simple valor numérico creo que una conclusión exclusivamente numérica pues algunos clínicos igual no entienden que es lo que queremos decir con ese número y por tanto creo que es mejor finalizar con una valoración cualitativa con radiografía de tórax hay un método que ha propuesto un artículo de autores chinos en Radiology que es el método RARE lo vamos a describir después y con TAC he seleccionado tres artículos con tres scores diferentes todos son autores chinos uno es de la revista europea en Radiology otro es de la revista Radiology y el último artículo es de la revista AJR antes de pasar a comentar los diferentes scores quería poneros dos trucos sencillos para cuando os toque comparar una radiografía de tórax con un TAC de tórax a veces no es fácil comparar modalidades diferentes pero bueno el primer truco consiste en hacer una reconstrucción coronal MPVR del TAC de tórax y con un grosor importante por ejemplo de 200 o 250 milímetros y lo que hace es nada le da un efecto radiográfico a esa reconstrucción coronal del TAC y eso permite facilitar la comparación con radiografías de tórax el segundo truco es más sencillo todavía escoger el scout el topograma del TAC de tórax y compararlo con la radiografía en cuestión con la que queramos compararla bueno pues el primer score utiliza la radiografía de tórax está inspirado en el score de Rale que significa valoración radiográfica del edema pulmonar y básicamente consiste en segmentar cada emitorax en cuatro cuartos y de sumar los cuartos que presentan opacidades ya sean vídeos de lustrado o consolidaciones de forma que el score final oscila entre 0 y 8 puntos es una aproximación pues bastante útil a la cuantificación de la afectación pulmonar con radiografía de tórax creo que especialmente para radiólogos que no se dedican a la radiología torácica permite de un vistazo pues estimar la afectación pulmonar y comparar radiografías entre sí no es una técnica perfecta puesto que a veces es difícil calcular el score cuando la afectación es parcheada o afecta a zonas periféricas supleurales o a zonas posteriores y no a las zonas anteriores y sabemos que estos son patrones habituales en los pacientes con COVID como veis en mi hospital dos residentes y dos adjuntas una de urgencia y otra de la sección de radiología torácica pues han propuesto este esquema para calcular el score de afectación utilizando la radiografía de tórax vamos a ver ahora los diferentes scores que se han propuesto con TAC el primero es del artículo de European Radiology el autor es Lee y básicamente estos autores pues proponen un score de severidad total que lo que hace es básicamente obtener un puntaje al sumar el porcentaje de afectación de cada uno de los cinco lóbulos pulmonares de forma que ese puntaje oscila entre 0 y 20 puntos estos autores por otro lado clasificaron clínicamente a los pacientes en cuatro categorías y lo que comprobaron es que la correlación clínica radiológica pues en principio era bastante buena los otros dos scores que hay propuestos con TAC bueno pues el primero es el de la revista Radiology el autor es Pan cuantifica la afectación pulmonar con TAC de forma similar al score que hemos visto en la edad positiva anterior solo que bueno hay una categoría adicional y el score final oscila entre 0 y 25 puntos el otro método lo publica la revista JR el autor es Huang y lo que hace es introducir una variable temporal de forma que se suma a la extensión de los lóbulos en función del patrón que predomine por ejemplo si lo que predomina en un lóbulo es la afectación en virus deslustrados se suma un punto si lo que predomina es el patrón en empedrado se suman dos puntos y si lo que predomina es la consolidación se suman tres puntos la página web de Radiology Assistant que me imagino que casi todos conoceréis propone utilizar para el informe estructurado de TAC una plantilla de la plataforma RAD2Share que está bastante bien es una plataforma intuitiva en diferentes idiomas os he puesto ahí el link la dirección en internet y permite obtener un informe estructurado tras completar varias variables radiológicas y clínicas pues nada en esta diapositiva tenéis varias capturas de pantalla de esta plataforma y veis que a medida que vais rellenando los diferentes ítems pues se va completando el cuestionario y al final se obtiene un informe estructurado del caso en cuestión en esta diapositiva vamos a repasar brevemente las diferentes fases de la enfermedad desde el punto de vista radiológico aunque bueno influyen muchos muchos factores pero bueno la mayor parte de los autores reconocen que hay tres fases una fase inicial o precoz de tres días de duración en la cual predominan fundamentalmente las opacidades de atenuación en vidrio deslustrado después pasaríamos a una fase intermedia o progresiva que se extiende desde el día tres hasta el día quince aproximadamente y en las cuales progresivamente vamos viendo más opacidades con patrón en empedrado y también la aparición de zonas de consolidación generalmente coexistiendo también con zonas de atenuación en vidrio deslustrado y por último está la fase tardía resolutiva algunos autores también la llaman fase reabsortiva en la que predominan sobre todo las bandas supleurales y la distorsión anatómica esta otra diapositiva pues lo que ilustra son las diferentes etapas o fases radiológicas de la enfermedad en TAC ayuda a entender la evolución de los hallazgos pero es un poco simple también ya que pueden coexistir los cuatro patrones que aparecen aquí reflejados en un mismo paciente en la fase precoz como he dicho antes predomina el virus deslustrado en la fase intermedia sobre todo al principio pues predomina el patrón en empedrado pero a medida que se acerca a la fase tardía van a aparecer más zonas de consolidación y por último en la fase tardía o resolutiva como he dicho antes pues predominan los fenómenos de fibrosis de retracción y de distorsión arquitectural esta diapositiva bueno pues una vez más pretende mostrar la evolución radiológica tanto con radiografía de TORAC como con TAC de TORAC y brevemente vamos a recordarlo en la fase inicial o precoz que como he dicho antes dura tres días lo que suele haber son opacidades de atenuación en virus deslustrado bilaterales de predominio periférico generalmente en campos medios e inferiores con tendencia a cualester a continuación está la fase intermedia progresiva en la cual se objetiva un incremento progresivo de la atenuación de las opacidades coexistiendo áreas de atenuación en virus deslustrado con más zonas de consolidación y también suele documentarse en esta fase el patrón en empedrado el periodo de máxima afectación radiológica suele suele acontecer a los 10-15 días del comienzo de la infección y por último está la fase tardía o resolutiva que es la que aparece más allá del día 15 en la cual se objetiva básicamente una distorsión de la arquitectura pulmonar conformación de bandas supleurales las opacidades adoptan una disposición más lineal y también se suele observar con frecuencia un engrosamiento del intersticio bronquiectasias tracción de cisuras o de los vasos sanguíneos incluso también bueno pues con esta diapositiva comienza la segunda mitad de la charla vamos a repasar algunos ejemplos de mi hospital de casos con evoluciones radiológicas favorables otros con evoluciones desfavorables y también vamos a ver algunos casos de disociación clínico-radiológica y casos con diagnósticos alternativos o con radiografías de tórax difíciles de interpretar el primer caso es un paciente con una evolución radiológica favorable como veis ingresó el 21 de marzo en nuestro hospital con una afectación pulmonar moderada bilateral extensa y bueno de hecho requirió intubación al día siguiente el 22 de marzo veis una radiografía de tórax el paciente tiene un tubo endotraqueal correctamente posicionado y la afectación pulmonar pues estaba prácticamente estable o tal vez había mejorado discretamente con respecto al día anterior y por fin el 1 de abril pues veis que hay una radiografía de control el paciente está extubado y hay una bueno pues un aclaramiento y una mejoría radiológica de los campos pulmonares que se interpretó como una evolución radiológica favorable en este segundo en este segundo caso de evolución radiológica favorable vemos una paciente de 52 años que ingresó con esa radiografía de tórax anterior o posterior podemos apreciar una afectación bilateral simétrica parcheada de grado moderado y en la radiografía de control que se realizó el 1 de abril vemos que hay una menor extensión de las opacidades estas opacidades además presentan un aumento de su densidad y además creo que también se puede apreciar como se han retraído han disminuido discretamente su tamaño y esto se interpretó como una evolución radiológica favorable en este tercer ejemplo de evolución radiológica favorable vemos a un paciente de 82 años que ingresó el 20 de marzo en nuestro hospital con esa radiografía de tórax portátil en la que podemos ver una afectación pulmonar asimétrica con una especial implicación del pulmón derecho y en la radiografía de control a los 5 días vemos que existe una mejoría radiológica franca al compararla con la radiografía basal vemos que hay un aclaramiento prácticamente completo del pulmón derecho y apenas se observan algunas opacidades parcheadas en la base derecha y alguna opacidad laminar empezamos con los ejemplos de evolución desfavorable el primer caso se trata de un anciano de 93 años que ingresó el 3 de marzo con una radiografía de tórax prácticamente normal fijaros que a las 48 horas aparecieron extensas opacidades bilaterales que afectan a campos pulmonares medios e inferiores y el paciente había sufrido un deterioro clínico muy importante el 6 de marzo se objetiva una mayor extensión de las opacidades pulmonares y el paciente desgraciadamente falleció a las pocas horas de esa radiografía en este segundo caso de evolución desfavorable vemos a una mujer de 68 años que consultó por fiebre el 11 de marzo esa radiografía de tórax se interpretó como normal a las dos semanas la paciente vuelve con persistencia de la fiebre y con más disnea y en este caso vemos la aparición de opacidades periféricas en ambos campos pulmonares medios en este tercer caso vemos un ejemplo de evolución desfavorable más rápida se trata de un varón de 65 años en la radiografía inicial lo que se observaban eran algunas opacidades en virus deslustrado vivasales igual más evidente en la base pulmonar izquierda y alguna opacidad laminar en campos pulmonares medios y fijaros como a los tres días pues aparecen extensas opacidades de mayor densidad probablemente ya consolidaciones fundamentalmente en pulmón izquierdo y también en campo pulmonar medio derecho en este otro caso de evolución desfavorable podemos ver una evolución rápida se trata de una mujer de 75 años que ingresó el 20 de marzo en la radiografía inicial lo que se observó era pues unas tenues opacidades de atenuación en virus deslustrado en ambas bases pulmonares y fijaros que a los dos días pues aparece una extensa consolidación en la periferia de los dos tercios inferiores del pulmón izquierdo y otra opacidad de mayor densidad en el campo pulmonar medio derecho aquí tenemos otro caso de evolución desfavorable se trata de un varón de 69 años la radiografía inicial del 27 de marzo se informó como prácticamente normal sin embargo el 30 de marzo aparecieron algunas opacidades laminares bilaterales y fijaros como en dos días aparecieron rápidamente extensas opacidades bilaterales con la afectación difusa de ambos pulmones y este paciente estaba en situación clínica de distrés respiratorio y requirió ingreso en cuidados intensivos tenemos aquí otro caso de evolución desfavorable en un paciente de 72 años la radiografía inicial del 14 de marzo se informó como prácticamente normal y sin embargo a los 10 días el paciente volvió al hospital y vemos una extensa afectación bilateral parcheada de grado moderado este paciente requirió ventilación mecánica no invasiva en esta diapositiva os muestro una complicación que hemos visto en tres o cuatro pacientes se trata de un neumomediastino espontáneo la mayor parte de los neumomediastinos los hemos visto en pacientes intubados en cuidados intensivos o con ventilación mecánica no invasiva sin embargo esta paciente en particular no había estado en la uvi ni había estado con ventilación mecánica y creemos que el neumomediastino se debe al efecto Macklin secundario a los accesos de tos que tenía la paciente en principio el neumomediastino espontáneo secundario a broncoespasmo o episodios de tos no requiere ningún tipo de tratamiento específico y la evolución suele ser buena en esta diapositiva podéis ver un ejemplo de neumotorax espontáneo en un paciente que ingresó con dolor torácico y disnea en la radiografía se objetivó un pequeño neumotorax derecho además de una opacidad de aspecto neumónico en el campo pulmonar medio derecho el paciente ingresó a las 48 horas hubo una sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar y se decidió realizar un tag de tórax en el que se puede apreciar la pequeña cuantía del neumotorax que además no requirió ningún tipo de tratamiento específico anteriormente comenté en una diapositiva que había que prestar atención especial a los pacientes en cuidados intensivos en este caso os he puesto un ejemplo de intubación selectiva del bronquio principal derecho a la derecha podéis ver una flecha que está marcando el extremo distal del tubo endotraqueal en el bronquio principal derecho en este otro caso de cuidados intensivos vemos un paciente de 56 años con una afectación pulmonar bilateral por COVID-19 el paciente tenía además una leucemia mieloide aguda estaba con con mucha neutropenia y tenía una mucositis al intubar al paciente se laceró la pared lateral derecha de la faringe y se provocó pues un extenso enfisema subcutáneo y neumomediastino como podéis apreciar en la radiografía de tórax también un pequeño neumotórax derecho y nada se realizó una TC para descartar una rotura traqueal en la parte más superior de la imagen coronal de TAC hay una flecha blanca que está señalando la solución de continuidad de la pared lateral derecha de la faringe en este caso vemos un ejemplo de disociación clínico-radiológica en una paciente de 36 años que ingresó el 20 de marzo con una forma leve de enfermedad y a los 5 días se le dio de alta fijaros que en la radiografía de control de hecho vemos más opacidades que en la radiografía inicial y lo he puesto como ejemplo para ilustrar que bueno la radiología puede empeorar pero la situación clínica del paciente es la que debe determinar si el paciente puede ser grado de alta en esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de diagnóstico alternativo en un paciente de 55 años con antecedentes psiquiátricos y que estaba previamente institucionalizado el paciente ingresó en urgencias con un cuadro de fiebre y de dificultad respiratoria ingresó en una unidad de COVID nos llamó la atención a los radiólogos la presentación radiológica con múltiples opacidades nodulares y alguna zona incluso de cavitación en pulmón derecho ante estos hallazgos nos pusimos en contacto con los médicos de enfermedades infecciosas y sugerimos un diagnóstico alternativo además este paciente tenía realizado un TAC unos meses antes por un cuadro de perforación duodenal en ese estudio ya se describieron varios módulos centrolobulillares y alguna zona de cavitación en pulmón derecho y se sugirió la posibilidad de una tuberculosis posprimaria con estos hallazgos los médicos de infecciosas decidieron sacar al paciente de la unidad COVID y aislarlo en una habitación individual e iniciar el estudio de una tuberculosis pulmonar en este otro ejemplo de diagnóstico alternativo vemos a un paciente de 62 años que estaba en estudio por una ilitis terminal y que ingresó en el hospital por un cuadro de fiebre y disnea inicialmente se sospechó en urgencias un cuadro de COVID-19 el paciente ingresó en una unidad de COVID sin embargo en el control radiográfico del 31 de marzo se apareció un patrón miliar en la radiografía de tórax que se confirmó luego en un escáner y con estos hallazgos radiológicos se aisló al paciente y se inició el estudio de una tuberculosis miliar en este caso os he puesto un ejemplo de diagnóstico radiológico inicial difícil se trata de un varón de 92 años que ingresó en nuestro hospital por fiebre y tos la primera determinación de PCR fue negativa y la radiografía de tórax pues es la que veis es una radiografía de tórax antero-posterior en la cual se apreció una pérdida de volumen del hemitoraxi izquierdo y un engrosamiento de la superficie pleural y era difícil poder asegurar si había o no opacidades infecciosas se decidió realizar un tag de tórax a los dos días en la cual se descartó la presencia de opacidades neumónicas y lo que se vio fue secuelas posquirúrgicas en el hemitoraxi izquierdo una calcificación extensa de la superficie pleural del hemitoraxi izquierdo y un pequeño derramé pleural bilateral con este estudio pues el paciente se le sacó de la unidad COVID en la que había ingresado en esta diapositiva que he titulado exitus os he puesto tres ejemplos de pacientes con evolución desfavorable y resultado de muerte se trata de tres pacientes varones dos de ellos de edades avanzadas y se puede apreciar en las radiografías de tórax en la evolución pues una afectación progresiva bilateral y extensa los residentes de primer año de mi hospital han hecho un pequeño estudio de 12 pacientes con resultado de éxitos y en esta diapositiva podéis ver los resultados de ese estudio como veis la edad media de los fallecidos era avanzada 79 años tres cuartas partes eran varones la mayoría de ellos con comorbilidades importantes y más del 80% mostraban radiológicamente una progresión rápida en forma de extensas opacidades bilaterales todos ellos presentaron también alteraciones analíticas importantes en el momento de debutar la infección y el tiempo medio hasta el fallecimiento fue de 10 días en esta diapositiva titulada otros lo que pretendo enseñaros es que a pesar de la situación que estamos viviendo hemos sido capaces de mantener algunos comités de tumores y también de realizar algunos procedimientos de intervencionismo en esos comités se ha decidido el manejo básicamente de pacientes oncológicos sin diagnóstico el caso que expongo corresponde a una paciente de 19 años que ingresó en urgencias por disney y dolor torácico la determinación de PCR para COVID-19 fue positiva aunque la paciente no tenía fiebre en la radiografía de tórax se observó una masa que destruía un arco costal e invadía el canal raquídeo con la sospecha de un tumor mesenquimal agresivo se decidió realizar una biopsia en el tag de urgencias para obtener material histológico lo antes posible en esa biopsia se obtuvo un material que confirmó que se trataba de un sarcoma de Ewing de pared torácica en esta otra diapositiva podéis ver ejemplos de complicaciones torácicas y extratorácicas que estamos viendo en pacientes ingresados con COVID-19 a la izquierda os he puesto un ejemplo de tromboemburismo pulmonar en un paciente que ingresó cuatro días antes por neumonía por COVID después a la derecha tenéis un ejemplo de paciente que tuvo un ictus dos días después de ingresar por una neumonía a la derecha tenéis dos ejemplos de abdomen agudo en pacientes con COVID-19 el caso de arriba corresponde a una apendicitis aguda y abajo tenéis un ejemplo de colecistitis aguda en la siguiente columna de la derecha he puesto dos ejemplos de pacientes con complicaciones trombóticas el caso de arriba corresponde a una trombosis de la vena esplénica y el de abajo a un trombo flotante en el callado aórtico los dos en pacientes con infección por COVID-19 y por último en la columna que está a la derecha del todo os he puesto tres pacientes con diagnósticos tumorales que se han realizado de forma concomitante a la neumonía por COVID-19 estamos viendo bastantes fenómenos tromboembólicos en pacientes ingresados con COVID-19 parece ser que estos pacientes tienen un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica y debe sospecharse esta complicación cuando el dímero D se eleva de forma desproporcionada o mantenida a la derecha podéis ver un caso de mi hospital se trata de una mujer joven de 37 años con obesidad mórbida que ingresó con una forma leve de infección por COVID-19 a los pocos días del ingreso la paciente desarrolló como complicación un tromboembolismo pulmonar severo bilateral con resultado final de muerte en esta diapositiva podemos ver otro ejemplo de complicación trombótica en este caso en el callado aórtico se trata de un varón de 64 años que ingresó con una forma moderada de infección por COVID-19 durante el ingreso se sospechó un tromboembolismo pulmonar al realizar el TAC se objetivó un trombo flotante en el callado aórtico y también la presencia de infartos esplénicos en esta diapositiva os pongo otro ejemplo de complicaciones trombóticas en un paciente de 55 años con infección por COVID-19 que durante el ingreso presentó un cuadro de dolor abdominal y al realizar un escáner pudimos comprobar que había una trombosis segmentaria de la vena esplénica con aparición de infartos esplénicos bueno pues ya para terminar a modo de conclusiones me gustaría recordar cuatro puntos el primero es que cada departamento de radiología debe desarrollar su propio plan de contingencias y elaborar protocolos y procedimientos para un adecuado manejo de los pacientes COVID ingresados en lo que respecta a equipos diagnósticos circuitos de pacientes y organización de los radiólogos en segundo lugar recordar que la situación clínica de los pacientes es la que determina la necesidad y la frecuencia de realizar las pruebas de imagen ya sean radiografías o TAC de tórax en tercer lugar recordar que nuestros informes deben ser claros concisos e inmediatos no tenemos que abrumar a los clínicos con descripciones barrocas ni con un exceso de escalas o scores los scores los puntajes son herramientas que pueden ayudar al radiólogo a estimar la extensión de la afectación pulmonar pero creo que no debe faltar en nuestros informes nuestra impresión cualitativa especialmente si el paciente se encuentra mejor estable o ha empeorado y por último recordar que los pacientes con infección COVID pueden presentar durante su ingreso complicaciones torácicas y extratorácicas que requieren atención radiológica y hemos visto algunos ejemplos de complicaciones vasculares tumorales o de otras infecciones y por último solo quería dar las gracias a mis compañeros del hospital Ramón y Cajal a la junta directiva de la SERAM y en especial a todo el personal sanitario que está luchando en esta batalla que vamos a ganar muchas gracias de verdad a todos hasta pronto bueno pues muy bien gracias Iván gracias Luis las charlas excelentes como la de esperar y así queréis empezamos con las preguntas ya hay varias las fui ordenando un poco y vamos a empezar con algunas de ecografía si os parece bien vamos a dejar para el final el tema de quién la hace y esas cosas que es un poco lo más lo más complejo o lo más polémico entonces simplemente un tema muy técnico es si habría que hacer si se puede sustituir con la ecografía la radiología simple Iván ¿qué te parece? no sé si se me escucha vaya que Iván es que no se lo escucha mientras tanto voy a ver si hago una pregunta Luis que tengo varias para él y ya si acaso luego cuando Iván se conecte que teníamos un pequeño problema técnico lo hacemos a ver con respecto a Luis también tengo aquí varias preguntas por ejemplo preguntan si tú crees que va a haber secuelas por fibrosis o de otro tipo en estos pacientes con la experiencia que tenéis pues muy buena pregunta la verdad es que cuando preparé la charla busqué si había publicaciones al respecto yo no he encontrado todavía nada que que hable sobre las secuelas fibróticas o parenquimatosas en pacientes que han superado la infección pero yo creo que en pacientes sobre todo aquellos que han estado en la uvi o que han tenido ingresos prolongados de una afectación pulmonar severa yo me imagino que esos pulmones les va a costar volver a su situación normal y es posible que tengamos que realizar algún tipo de seguimiento no sé con qué frecuencia no sé con qué periodicidad pero me imagino que ese seguimiento habrá que hacerlo idealmente con contacto de torax esa es mi idea pero desconozco si va a afectar y si afecta a cuántos pacientes Muy bien también hablando del seguimiento y de los seguimientos de estos pacientes preguntan si aunque ya has comentado que es con los datos clínicos y demás si hay algún tipo de periodicidad para el seguimiento del TAC porque es verdad que los chinos en los artículos que publicaron se hacían con 4 más o menos un día durante el ingreso y luego cada 15 días o algo así si no recuerdo mal si vosotros estáis haciendo algún tipo de protocolo o lo hacéis solo pasándose en la clínica No, la verdad es que no estamos no hay un protocolo fijo cada hospital una vez más tiene que decidir un poco con qué frecuencia hacerlas creo que es la clínica del paciente la que tiene que determinar con qué frecuencia hacerlo yo he puesto en la tabla bueno pues que me parecía razonable repetirla cada 3 o 4 días pero puede ser cada 5 días o puede ser cada 2 todo depende de cada paciente Muy bien y antes de pasar a la ecografía ¿Me oís ahora? Sí, sí perfectamente Iván Sí, porque yo quería añadir sobre el seguimiento y sobre las lesiones fibróticas yo creo que van a haber lesiones fibróticas en estos pacientes no sé cada cuánto tendremos que explorarlas ni cómo debemos explorarlas pero por ejemplo nosotros ya estamos preparando protocolos de seguimiento con TC en los pacientes que estamos anticoagulando porque lo que vemos que no son tromboembolismos convencionales probablemente son fenómenos trombóticos locales en arterias pulmonares y probablemente los tiempos de anticoagulación tengan que ajustarse y ser más largos que los que se hacen con normalidad por tanto habrá que hacer algún control de estos pacientes para ver qué secuelas endovasculares desarrollan aún no os puedo decir con qué periodicidad lo vamos a establecer pero probablemente este tipo de pacientes sí que te van a tener un seguimiento muy estricto Muy bien pues vamos a empezar con el tema de la eco ya que estás tú Iván que además genera muchas preguntas hay varias algunas muy más concretas sobre las indicaciones por ejemplo si tienes una radiografía normal y una ecografía sospechosa si habría que hacer un tacar o con eso ya te quedas tranquilo solamente con la ecografía Bueno hay trabajos publicados sobre neumonías obviamente sobre COVID de momento hay muy poco pero sobre sobre neumonías lo que se ha visto es que la ecografía es mucho más sensible incluso hay algún trabajo que dice que con ecografía y radiografía simple se pueden obtener diagnósticos prácticamente idénticos a los que se obtiene con la TC los grupos italianos que son expertos en ecografía torácica aún no han publicado resultados pero lo que se ha visto en algunos foros es que ellos tienen una elevada tasa de detección en el diagnóstico inicial de estos pacientes entonces probablemente las primeras alteraciones tal y como ha dicho Luis este vidrio deslustrado suplebral puede verse con ecografía y ellos aún no lo han publicado yo lo he leído en algunos foros pero aún no hay ningún artículo al respecto pero dicen que tiene una elevada tasa de detección y que la mayoría de los casos son con radiografía negativa Muy bien yo creo que esto entonces ya responde a otra pregunta que hay si se ha valorado la eficacia de la ecografía en pacientes con placas simples sin hallazgos pues yo creo que lo acabas de contestar que estamos un poco esperando este grupo de los italianos y también al respecto en qué casos crees tú que se puede reemplazar la placa simple con una eco si tú lo tienes más o menos claro con tu experiencia Bueno ahora nosotros claro todas estas preguntas van surgiendo día a día al igual que Luis tenemos múltiples pacientes ingresados y todas las unidades se han convertido en unidades COVID y vamos intentando buscar qué podemos resolver con esto tenemos pacientes en los cuales la radiografía pues más o menos está igual pero el paciente va peor en algunos casos el paciente es difícil de movilizar para hacerse un ATC y estamos intentando ver qué es lo que podemos responder con la ecografía de hecho la ecografía probablemente ya se publicó para neumonía bacteriana pero aquí probablemente también exista scores que permitan establecer la evolución de los pacientes con hallazgos relativamente sencillos se puede ver y monitorizar estos pacientes las regiones son muy fáciles hay múltiples artículos simplemente lo que hemos establecido con algunos clínicos es qué áreas van a explorar para luego revisarlas y es tremendamente fácil seguir así a los pacientes muy bien vamos a pasar un poco a la radiología convencional antes de volver a otro tema de la ECO porque bueno de la convencional y del TAC porque aquí también hay muchas preguntas por ejemplo aparte de que otras complicaciones sobre complicaciones preguntan si habéis visto otras complicaciones y otras diatrogénicas y también preguntan sobre necrosis corticales renales hemorragias cerebrales por masculitis es decir Luis si habéis visto Iván si habéis visto en vuestra experiencia casos parecidos pues lesiones no yatrogénicas las que he puesto en la tabla estamos viendo muchas complicaciones tromboembólicas como he comentado tanto en forma de tromboembolismo pulmonar de ictus y algunos fenómenos trombóticos también en otras venas abdominales e incluso arterias como he puesto algún ejemplo que yo sepa en mi hospital ha habido algún caso de sospecha de encefalitis pero no o de miocarditis pero no sé si se han confirmado creo que no y con respecto a la necrosis cortical ahora mismo desconozco si ha habido casos lo que sí puedo decir es que tengo la sensación de que en mi hospital no se están haciendo ecografías compresivas o Doppler a los pacientes con sospecha de embolia pulmonar y por tanto me gustaría saber muy bien si esas embolias corresponden efectivamente a trombosis venosas profundas o a fenómenos trombóticos intratorácicos intrapulmonares pero tengo la sensación de que los enfermos no están siendo estudiados con ecografías porque por ejemplo en mi hospital la mayor parte de las ecografías Doppler o compresivas de miembros interiores las hacen los clínicos no sé si Iván quiere añadir algo si nosotros es un tema que también nos planteamos y ahora se está evaluando realmente intentando evaluar si estamos ante trombombolismos o fenómenos trombóticos locales pulmonares que parece lo más probable esta segunda opción pero sí que estamos intentando realizar protocolos incluso en algunos pacientes seleccionados volvemos a hacer el protocolo de una adquisición venosa de piernas para ver si existen trombos de momento no hemos detectado en los pocos que hemos hecho no hemos detectado trombos y se están haciendo ecografías venosas en pacientes ingresados en UCI a los que les hemos hecho angioteses para ver qué proporción hay de embolismo con respecto a esto tenéis claro los signos que además lo preguntan yo creo que eso se nos ha preguntado todo el mundo con otros pacientes con el dímero de alto con disnea en qué cuándo habría que hacer el pulmono del angiotac o lo hacéis casi siempre de rutina un nivel de dímero D tenéis alguna escala o alguna forma puede ser en mi hospital creo que no hay un umbral a partir del cual se hace un angiotac de tórax me refiero a partir del umbral del dímero D en urgentes a veces tenemos un poco de presión porque si el paciente debuta con un dímero D sorprendentemente alto sin tener un valor basal a veces nos piden un angiotac y yo bueno me parece que igual es mejor ver la evolución de ese dímero D si es ascendente o descendente y en ese momento decidirlo no sé si me suena haber cruzado el umbral de 50.000 por lo menos con los los valores de referencia de mi hospital a partir de ese valor pues pedir un angiotac pero no lo sé con seguridad y nada yo creo que la indicación de hacer angiotac es cuando vemos que el dímero D se eleva de forma persistente sobre todo cuando el resto de reactantes o de valores de inflamación disminuyan es en ese momento cuando hay que sospecharlo y también hemos visto algún caso donde la radiografía de tórax ha sugerido una pequeña joroba de zanto en un pequeño infarto pulmonar hay también bueno es un motivo para solicitar un angiotac y obviamente cuando hay un deterioro clínico brusco de la disnea del paciente y no se observa una causa radiográfica yo si os parece os compartiría el protocolo que tenemos actual aunque estos protocolos cambian casi cada día pero bueno el protocolo que establecimos el viernes pasado después de una reunión maratoniana es que sería angiotac a todos aquellos pacientes que presentarán un dímero persistentemente elevado por encima de 3.000 especialmente si este progresa o está disociado como decía Luis a la evolución de otros reactantes de fase aguda aquellos pacientes que tengan insuficiencia respiratoria persistente o deterioro del intercambio de gases que no se justifique por la lesión radiológica cuando existan biomarcadores de sobrecarga ventricular elevados el proBNP troponinas y finalmente cuando haya signos de sobrecarga ventricular derecha o de hipertensión pulmonar en un ecocardiograma realizado a pie de cama en nuestra experiencia los que hemos hecho hasta el momento más o menos en los que están por encima de 3.000 nanogramos mililitro encontramos aproximadamente un 50% de trombos endovasculares y por debajo entre un 13 y 17% muy bien volviendo a la ecografía para que no se nos olvide que es un tema además que tiene mucha están preguntando por ejemplo si hay alguna diferencia ecográfica entre las neumonías bacterianas y virales si hay algún tipo de señología que las pueda diferenciar sí realizado de la de la explosión de la de la COVID que la diferencia básica en ese momento respecto a las neumonías bacterianas y viricas era la distribución de los hallazgos más focal en bacteriana y sobre todo el tamaño de las consolidaciones las consolidaciones bacterianas tienden a ser de mayor tamaño y las viricas normalmente son pequeñas claro ahora estamos viendo en la COVID grandes consolidaciones y probablemente esto quede así un poco desfasado pero básicamente el tamaño inicial de las condensaciones subplebrales y este tema insiste en mucho para ver si hay algún tipo de semiología yo creo que que habrá que revisar claramente todo lo que es antes de hacer preguntas concretas revisarse bien a fondo todo lo que es la ecografía torácica y la ecografía del COVID ya va un poco para ir respondiendo todas las preguntas concretas que las podremos responder incluso por escrito para no meternos en temas muy concretos si hay un tema muy recurrente es quién hace la ecografía y cómo hay varias preguntas de cuándo quién la debe hacer cómo se debe hacer si las imágenes se mandan al PAX qué experiencia hay que tener para hacerla si los intensivistas no quieren porque gastamos épitos radiólogos y los radiólogos debemos salir de nuestra zona de confort y subir cuál es vuestra experiencia Iván bueno aquí yo creo que nos encontramos con experiencias muy variadas nosotros hemos pasado de tener cuatro o cinco UCIs en el hospital a tener no sé cuántas y unidades de intermedios pero yo trabajo en un hospital que casi cada planta tiene su ecógrafo particular y aquí lo que hemos intentado hacer es que se realicen las ecografías intentar supervisarlas por el método que sea nosotros tenemos un espacio idealmente hemos intentado que se envíen al PAX pero muchos de los ecógrafos que están en plantas no tienen la posibilidad de transmitir las imágenes y lo que hacemos es un método rudimentario tenemos herramientas para compartir archivos de forma privada dentro de los hospital y de forma segura y los transmitimos así y hacemos una valoración de estas imágenes cuando se requiere también muchos de los intensivistas anestesistas son gente que ya tiene mucha experiencia en ecografía torácica la realizan ellos y únicamente nos consultan algunos casos durosos yo creo que siempre que me lo preguntan esto la ecografía debe hacerla quien sepa y quien pueda hacerla muy bien volvemos un poco al escáner por ejemplo nos preguntan Luis si que te parece el tag de baja dosis y es recomendable hacerlo no recomendable si hay que hacerlo de forma rutinaria yo tengo poca experiencia pero en la tabla en mi charla lo que puse fue que bueno que se puede que en gente joven menores de 50 años por ejemplo se puede se puede hacer un tag de baja dosis sin contraste y creo que sí se puede hacer sí sí y también en cuanto a indicaciones hay un par de preguntas referentes al de hacer un tag de toras lo que llamamos un tag de toras extendido para pacientes que vienen por patología de hipo si hay que incluir el tag de toras o no pues a ver yo creo si ya he visto las preguntas sí pues creo que en el primer webinar también salió este tema yo creo que es un tema controvertido cada hospital tiene que una vez más elaborar su propio protocolo es posible que al principio de la pandemia tuviera sentido cuando había áreas sucias y áreas limpias o áreas verdes y áreas rojas cuando en el pico de la pandemia casi todo el hospital es COVID y yo creo que ahí lo que hay que asumir es que que el paciente tiene potencialmente el virus y hay que tomar todas las precauciones para el personal de quirófano o de radiología vascular que va a hacer un procedimiento yo este domingo pasado estuve de guardia hice una ecografía a un chico joven sin datos de COVID de una apendicitis aguda le hice yo y a ese paciente nada se le hizo una radiografía de toras la informó la informamos los radiólogos fue a quirófano a operarse la apendicitis y no hizo falta hacer un tag de toras a un paciente asintomático y sin fiebre y sin clínica respiratoria en otros casos creo que habrá que analizarlos pues individualmente Sí, yo en este respecto a este aspecto vamos también depende de la organización de tu servicio y de si al paciente hay que hacerle una placa de toras y es claramente infectado porque en esos casos si vas a gastar otro EPI para el técnico si vas a contaminar otra sala y tienes ya al paciente en la sala de escáner es más rentable hacer un tag de toras que pasarlo a otra sala y hacer un tag de toras por eso es lo que tú comentas de que cada centro evalúe sus medios y el personal que tenga los protocolos que pueden cambiar un poco Preguntan por las complicaciones cardíacas es decir en el tema de que si ves una toras un aumento de inicio cardiotorácico si puede ser más terrenal pericardico es decir si hay que alertarse cuando veas una placa de toras con una sospecha de cardiopatía porque podría ser por COVID o así si en esos casos tenéis experiencia o veis algún caso Yo no tengo no tengo experiencia y tampoco me consta ahora mismo que haya que se haya confirmado un caso de miocarditis o de creo que ha habido una pericarditis recientemente aguda pero no sé hasta qué punto podemos asegurar que es por la infección por coronavirus no lo sé y luego en las terapias portátiles pues como todos sabemos magnifican muchas veces la silueta del midestino y es difícil a veces pues asegurar que un paciente tiene cardiomegalia pero y en vuestra experiencia no hay complicaciones cardíacas Tanto la tuya Luis como la de Iván en cuanto se preguntan mucho pero el informe un informe estructurado un informe cuantificado de gravedad lo estáis usando de todas las escalas que comentaste si hay alguna recomendación bueno en la SERAN es verdad que publicamos la primera guía con una especie de recomendación inicial pero eso está cambiando muy rápido y cada hospital se queda diseñando el suyo propio ¿qué estáis haciendo tanto en un centro como en el otro? Pues en mi hospital estamos empezando creo que tiene más utilidad en urgencias hacer un score inicial de severidad de gravedad radiológica esa es mi impresión y mi opinión por supuesto está sujetado todo tipo de críticas o de opiniones pero yo creo que para mí es más importante concluir en el paciente ingresado con una con una valoración cualitativa de si está mejor peor o está estable si para llegar a esa conclusión tengo que utilizar un score o una herramienta numérica para poder yo cuando veo ese caso concreto pues decir si está mejor o peor pues bienvenido sea ese score lo que sí que creo es que sin haber notificado a todos los clínicos que están viendo ahora pacientes con COVID que son muchas veces médicos que no son de infecciosas o de neumología o de intensivos el concluir solo con un valor numérico me parece que muchos clínicos no van a entender ese informe si se acompaña de una valoración o de una conclusión cualitativa pues me parece que está bien pero insisto cada hospital tiene que decidir cómo hacerlo y llegar a un consenso Muy bien Iván ¿y vosotros tenéis alguna experiencia al respecto? Sí, nosotros claro cuando empezó el auge de exploraciones y la necesidad de hacer este tipo de informes establecimos una plantilla porque supongo que al igual que Luis la plantilla de la sección de tórax es limitada y entonces entraron a ayudar y agradezco públicamente a todos los compañeros de otras secciones que se pusieron a informar radiografía convencional de tórax entonces con esta plantilla era mucho más fácil pero yo creo que intentamos hacerlo lo más sencillo y lo que nos pedían los clínicos que coincido plenamente con Luis que es una conclusión que sea sencilla y que sea cualitativa sobre todo en el control de los pacientes ingresados saber si están estables si están mejorando o si hay un empeoramiento yo creo que hay que hacerlo lo más sencillo posible y intentar alejarnos de modelos más complejos yo creo que es verdad que cuando el radiólogo está para solucionar problemas no para generar problemas yo creo que cuando vamos casi a ir acabando que van saliendo preguntas pero es que igual estamos esta mañana y no agotaros entonces pregunta un tema de por ejemplo de grupos de edad o sea de grupos de riesgo pero en una parte si estáis viendo en general como la edad es un factor de riesgo y de pronóstico si estáis viendo diferentes no ya por la patología sino el propio COVID en grupos de edad si estáis viendo experiencias en los niños en pacientes obesos es decir si los llamados factores de riesgo que están determinantes en el pronóstico de la COVID lo estáis viendo de alguna forma correlacionados con los hallazgos en el TAC pues yo en mi experiencia hemos tenido muy pocos pacientes pediátricos y creo que a ninguno se le ha hecho un TAC creo recordar creo que se ha hecho solo renovacías de TODAX y yo no vamos yo no he apreciado cambios significativos en los diferentes grupos de edad en cuanto a las manifestaciones radiológicas o no ha habido nada que me haya llamado especialmente la atención no en todo caso todo depende de en qué momento el paciente obesos pacientes obesos o algo así perdona Pablo perdona que no te he oído no solo preguntaba eso en pacientes obesos también preguntan sí no en pacientes obesos hemos visto así o sea vemos formas más graves en varones en pacientes ancianos y también en pacientes obesos sí 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 como factor de riesgo sí o como grupos de riesgo mejor dicho sí varón edad avanzada y obesidad muy bien bueno pues perfecto bueno pues si queréis hacer algún comentario Luis o Iván a recordar a todo el mundo que las dos charlas van y con toda la grabación de las preguntas van a estar disponibles y que además y que además luego subiremos a la plataforma de la serán dentro de unos días cuando nos dé tiempo a elaborar todas las preguntas contestadas por los ponentes algún comentario y demás y Luis Iván si queréis hacer algún comentario antes de cerrar yo solo darás gracias a todos y también a Gabriel que es el responsable informático que ha estado encargado de todo esto yo por mi parte sumarme a los agradecimientos por la plataforma y la oportunidad de compartir esto y animar a todo el mundo a seguir luchando con esto y y al luchar desde nuestra posición como radiólogos que somos muy trascendentes en el manejo de estos pacientes bueno pues muchas gracias a los dos bueno yo aprovecho por supuesto a dar las gracias a vosotros a los ponentes a Gabriel como soporte a todos los que hayáis participado aquí de forma activa y escuchando animaros a todos a todos los socios de la serán a que colaboreis a que participéis a que enviéis material a que contéis experiencias en la web estamos con ganas de difundir todo el conocimiento que seamos todos los que participemos todos podemos aportar mucho y entre todos bueno pues seguro que como digo yo ya estamos ganando la primera batalla nos queda ganar esta guerra y la vamos a ganar entre todos a ver si si entre todos lo conseguimos muchas gracias y estaremos seguiremos haciendo vuestros webinars que creo que es una experiencia muy buena y ya os iremos informando de cuándo son los siguientes y muchas gracias de nuevo y un saludo a todos